Hace poco tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y recolecté un montón de snacks veganos, salados, dulces e incluso carne seca vegana para hacer este video y probarlos con mi novio Mateo. Así que este es ese video y sin más, comencemos. Nacho vibes. Creo que tiene sabor a nacho. Saborizante a queso también. El otro sabor es cheddar blanco. Son como unos puffs. Acá en Ecuador venden unos así que se llaman... Cachitos. Cachitos, ajá. Es como... Ajá, sí son de queso. Tiene este sabor como a queso artificial de macarrones. Deja ver. Sí, sabe al queso de macarrones. Le sabe un poco a chetos. Ajá, pero el sabor es como que más ligero. No es tan fuerte como de los chetos. Y no te dejan las manos sucias. No, no están tan grasosos tampoco. Ajá. Porque los chetos sí te dejan así esa... brillantes los dedos. Ajá. Le doy un 3.5. Yo le doy un... creo que 3 porque no soy tan fan de ese sabor a queso tan artificial. Porque una vez me intoxiqué comiendo estos macarrones con ese polvo en todo el camino. Vamos con el siguiente que es el mismo de hippies. Tenemos otro sabor. Tenemos white cheddar. Y esto también lo vamos a abrir con una tijera porque no tolero abrir cosas sin tijera. Es fuerte. Ajá. Si no te asustas, sabe más a queso. Ajá. No tiene tanta diferencia porque el sabor es como bajo. Ajá. Pero el olor sí es fuerte. Sí. Y huele bastante como... Y esto sí te dejan los dedos oliendo. Como patitas de perro. Lo compré allá en New Jersey y le di un poco a mi mamá y le gustaron, pero sí dijo que dejaban ese olor a queso en las manos. Y todo el departamento olía a esto. Este me gustó más que el otro. Ajá. Este me gustó más también a mí, excepto por el olor, pero de ahí un 4. Ahora vamos con lo siguiente que queríamos probar. Bueno, yo quería probar desde hace mucho. Chili and lime roll corn tortilla chips de Trader Joe's. Y esto es como uno de los snacks populares que siempre veo en los vlogs de chicas que hay en YouTube. También veo muchísimo a veces que suben esto en estos vlogs de fiestas en donde compras snacks para tus amigos. Y son súper baratos. Todos los snacks en Trader Joe's son súper baratos. Bastante económicos más que nada. Y si ustedes van a Estados Unidos, vayan a Trader Joe's porque hay un montón de snacks veganos. Es como un... no sé qué es. Se ve picante, pero no es tan picante. Está súper ácido también. Ajá. Es como un tajín más ácido. Más que nada siento la lima. Ajá. Esperaba más. Así que le doy un 3.5. Pero sí es tan cool. O sea, como para poner hummus. Porque eso contrastaría con el sabor ácido. Yo diría. Yo le doy 3.5. Porque me parece que solo puedes comer un poco. No puedes como masticar bastante porque sí está fuerte el sabor. Ajá, ya me dio algo. Siento que te cansas rápido. Algo que también es picante. Y en realidad la regalé a Mateo pero le dije no te lo voy a dar hasta que hagamos este video de taste test. Y como estuvimos enfermos por dos semanas, recién estamos grabando esto. Miren nada más esta cosa. Este huele potente. Sabe súper dulce. Y al final, al final. Sí se siente picante. Al final. Ajá, ya llegó. Pero está ligero. Siento que no tiene mucho sabor y como el otro estaba más picante y ácido esto ya no sentimos tanto. Pero sí está picante. Ya cuando lo paso por mi garganta, o sea, creo que con uno ya te quedas así. Hasta estoy sudando por lo picante. Este me gustó. Le doy un 4. Yo le doy 3.5 porque lo siento muy seco. Porque igual es mango deshidratado. Es un picante raro porque es seco. Para contrastar con esto, vamos con algo medio salado y dulce. Vamos a probar un jerky. Le traje a Mateo esto que a principios del año creo que te traje uno. Ajá. Maple y tocino. Y esta vez escogí pepperoni. Y es mauki carolina barbecue. Es una barbecue base de mostaza. Pero el otro sabor que probamos sí nos gustó bastante. De hecho, lo tenía en la casa y gente se comía también bastante. Sí. Y van en refrigeración por si acaso. Esto lo tienen que meter en la refrigeradora. Es como la carne seca, pero vegana. Sabe bastante al que me diste la otra vez. No cambia mucho el sabor. No es tan fuerte tampoco esto del barbecue. Esto sabe como a soya texturizada bien sazonada que te sirven en un restaurante para una hamburguesa. Ahora vamos al pepperoni. Yo creo que este va a ganar porque a quien no le gusta el pepperoni. No sé. No he comido pepperoni en siete años. Y si está picante. Ajá, un poquito, pero sí sabe a pepperoni. Ya. No, no está un poquito. Si está full picante. Yo no le siento tanto. Le doy 4.5. Ajá. Yo a este le doy 3.5. Me gustó un poco más del otro porque siento que es mejor ese contraste de dulce y salado y un poco picante. Ajá. Lo encontré en Target. Se llaman Sour Strips. Y es como estos caramelos que usualmente tienen gelatina y que yo amaba porque son ácidos y dulces a la vez. Y esta marca es de un youtuber que se llama Max Tuning. Y yo amaba ver Max Tuning en el 2018, 2019. Veía religiosamente sus videos. Y ahora es como lo apoyo comprando sus productos. No es saludable, todos estos snacks no son muy saludables, pero a mí me importan. Es como snacks. La cosa es que muchas de estas cosas suele tener gelatina. Y como la gelatina es de origen animal, entonces no es vegetariana o vegana. Sí, es nada más solo esto. Como una tirita. En Halloween probamos el de limonada rosa y ese me gustó más que este. Sabe bastante a gomitas de gusanos agridulces. Esas que tienen esta azúcar ácida. Ajá. Sí, es exactamente eso. Ajá, el de limonada es ácido, pero no tanto. Este sí es un nivel. Ajá, este es extremamente ácido y el otro era como chile. Yo a este le doy cinco, y al de limonada le doy cuatro. Y ahora tenemos otro sabor, que este es una combinación, no dice exactamente qué es, pero creo que tenemos tres sabores. Miren, es como rojo. Carco iris. Ajá. Está ácido, pero está más dulce. Este sabe mucho más a sandía. Ajá, sabe como a sandía, pero también a manzana verde. Este también le doy cuatro, porque yo me voy al extremo de que sea mega ácido. Tiene que ser súper ácido. No, este está súper, súper medio. Ahora tenemos algo que a Mateo no le gusta. Este es un caramelo que es de la marca Smart Sweets. Este también lo consigue en Target. Y estos caramelos son como de todo tipo. Tienen gomitas, tienen chupetes, paletas, tienen también como estos caramelos duros. A mí me encantan, bueno, me encantaban estos caramelos que daban en la Navidad y eran solo caramelo, caramelo. Ajá, estos son los típicos que tienen las abuelitas. Sí, guau. No sabía que venían como... Y además a Cintia le gusta bastante el sabor a caramelo salado. Ajá. Ajá, a mí no me gusta tanto la textura porque es muy chicloso y se te pegan los dientes. Todos los caramelos de esta marca se pegan en tus dientes. ¿Te acuerdas de las gomitas? Ajá, es que muchas de las veces no tienen tantos aditivos. Entonces son como como que ingredientes más simples que hace que se te pegue o que no duren tanto o que la textura sea así. Confirmo. Pero está pasable. Me gustaron pero le doy un 4 porque se pegan mucho. Pros porque vienen individualmente. Aquí están las tres cosas que yo les tengo más pep. Ok, esto es de mis favoritos y voy a hacer que Mateo lo pruebe para ver qué tal. De esta marca siempre compro unos que Mateo también probó que tienen maní adentro. Pero nunca había probado estos que tienen quinoa adentro. Yo creo que empezamos por este. Un Reese's Fancy. Ajá, es como un Reese's. Ah, se ven súper bien. Ajá, como un Reese's. Yo ya sé que eso es un 5 para mí. Y no son empalagosos. Muchas veces a mí no me gustan este tipo de snacks con un montón de chocolate porque yo no es que ame el chocolate. Pero eso sí me gusta. Ajá, el chocolate sí está dulce. Pero el relleno de la crema de almendras está como un toque salado. Entonces se contrasta bien. Le voy a dar un 4 o 8. Sí creo que con maní o cacahuate quedaría mejor. Y ahora vamos a probar estos que tienen quinoa. Son carísimos porque una de estas cuesta 8 dólares. Comparado con los M&M's sí es carísimo. Sí, es carísimo. Los colores son como en tonos morado, rosado y azul. Vamos a probar un azul. Es como comer M&M's pero crujiente adentro. Y de chocolate negro porque no es dulce. No está dulce. No, ajá. Sabe bastante a unos de M&M's. No siento tanto la quinoa ni el toque crocante por dentro. Yo sé. Sí me gustaron pero mejor son los de maní. De la funda azul. Hay una funda azul con maní 20 días. Esto de aquí, un 4. Ajá, yo le doy un 3 o 5. Igual siento que la quinoa le ponen porque sea como más saludable. Ajá. Porque no tiene tanto sabor tampoco. No. Y hay unos de normal, o sea, con nada de relleno. Pero este se me hizo interesante. Pero ya vimos que no está tan interesante. No tiene azúcar. También dice que los colores no son artificiales sino es hecho con vegetales. Ajá. Y ahora finalmente, una de mis cosas favoritas que encontré en Trader Joe's. Y cuando fuimos a pagar, la chica que nos atendió nos dijo, deberías llevar otra caja porque te van a gustar. Y yo así, no, voy a probar recién. Y debí haberle hecho caso porque están súper ricos. Y solo costaban un dólar. Tres. Tres barras, un dólar y algo. Dice que es hecho en Colombia. Es súper, súper rico. El empaque está cool. Sí. Y vienen individualmente las tabletitas. Y miren cómo son las tabletitas. Son como... Mmm, está perfecto. Ajá, es un chocolate dulce como chocolate con leche. Pero no tiene leche. Es súper cremoso. En cambio, el chocolate, chocolate, el chocolate por encima. Diez de diez. Ajá. Yo también le doy un cinco. Eh... Y el empaque también es como... No sé, me gustó el empaque porque es todo de cartón y los colores. Ajá. Y el diseño del cacao aquí. Ajá. Y este es nuestro top tres. Tenemos por la parte de Mateo, tenemos uno de los jerky's de carne seca. También tenemos en el top las tiritas de frambuesa azul, súper ácidas. Y también tenemos las tacitas de mantequilla de almendras con chocolate. Ajá. De snack también me gustó este de aquí. Sí. Este compartimos. Este compartimos. Porque sí estaba cool. Con las tacitas. Y yo también tengo uno de los de carne seca, el de pepperoni. Y por supuesto, las barritas con leche de avena. Como sea, muchísimas gracias por ver este video. Esperamos que les haya servido de algo para entretenimiento. Déjenos saber en los comentarios cuál les gustaría a ustedes probar y cuál no les gustaría probar. Y sin nada más que decir, nosotros nos vamos. Ya se fue el sol también, parece que va a llover. Así que es hora de ir a guardar todo esto en el refrigerador y esperar a que no se dañen para las próximas semanas tener snacks todos los días. Y eso va a ser todo. Nos vemos en un próximo video, en una próxima ocasión con menos snacks. Porque hubo demasiados ahora mismo. Ok. Bye. No tener amigos ahora es una estética. Ahora es un tren en TikTok. No sé si has visto estos videos en donde hasta en YouTube suben.